El amor es una magia y una simple fantasía que va creciendo y creciendo así como las nubes en el cielo dando vueltas por todo el mundo, así es el amor El amor si lo cultivas cada día y lo cuidas claro que va a crecer y va a crecer inmensamente y jamás ese amor que cuidas tanto te dañará porque el amor lo tienes que cuidar con detalles, con cariño y dale a esa persona el gran amor que se merece así es que si tú amas a alguien, cuídalo, protégelo y dale fuerzas cada día para que pueda continuar y verás que a ese corazón que le das tanto amor jamás te traicionará